¡Quince años! ¡Quince años! ¡Quince años! ¡Se quedarán con quince años de mi vida! Esta corte sentencia a la acusada Jolín Cuyo a quince años en la prisión estatal de la calle Green Dolphin, donde estará bajo estricta vigilancia. Dime qué hiciste. ¿Por qué te trajeron aquí? Soy inocente. Esta prisión tiene un nivel de seguridad número cuatro. ¡Máxima seguridad! Si no tienes al menos 100 o 200 dólares, te van a matar ahí adentro. Así funciona. ¿Qué carajos? Están pasando muchas cosas extrañas. Tendrás un visitante, pero no debes ir a verlo. De ninguna forma puedes ir a la sala de visitas. ¿Qué es esto? Parece un dígono. ¡Duele! Cuando se divorciaron, parece ser que tu padre le pidió a tu madre que te lo diera cuando estuvieras en problemas. Mi padre... Hay algo más aterrador que la muerte en este mundo. Y estoy seguro de que eso es lo que está ocurriendo en esta prisión. Él fue quien planeó todo esto. Incluso el accidente. ¿Qué es esto? ¿Ustedes creen que si brinco de esa ventana, tal vez podría morir? Justo antes de que me trajeran a este lugar por robo, recogí esa cosa. Yolene, vine aquí para sacarte de este lugar. ¿Qué demonios es eso? Parece que sí fue así. Eso es un dance. StoneOcean. Con ella, voy a deshacerme de este océano de piedra. ¡Gracias!